Quiero Señor Camino Jesús, oh mi gran creador Al contemplar las flores y los mares, mi Dios Los mares que formaste Jesús, oh que gran creación Al contemplar el firmamento, oh mi Jesús Puedo decir, oh cuán grande es mi Dios Nadie podrá ofrecerte real felicidad Solo Dios te ama en verdad, Él es tu gran creador Si triste estoy, tu gracia me sustenta seguir Por eso yo te alabo Jesús, oh mi gran creador Al contemplar el firmamento, oh mi Jesús Puedo decir, oh cuán grande es mi Dios Nadie podrá ofrecerte real felicidad Solo Dios te ama en verdad, Él es tu gran creador So Dios te ama en verdad, Él es tu gran creador Música Al contemplar el firmamento por mi Jesús Puedo decir, oh cuán grande es mi Dios Nadie podrá ofrecerte tu real felicidad Solo Dios te ama en verdad, Él es tu gran creador Él es tu gran creador Él es tu gran creador Música